Hola amigos, estamos aquí en otro video podcast. Esta vez no me estoy grabando yo, sino estoy grabando lo que son las vistas desde el techo de la casa. Cómo algunas cosas han ido cambiando, cómo ha ido creciendo la ciudad. Podemos apreciar a los lejos el cerro de Macultepec. Y bueno, alguna de las vistas que cómo han ido cambiando al pasar de los años. Cómo las casas han ido creciendo y han ido tapando las vistas. Y bueno, podemos admirar aquí parte de lo que es el fraccionamiento habitacional. Jardines de Jalapa. Y bueno, parte de la historia de mi vida. Que es recorrer estas casas, estas calles. Y bueno, apreciar bellas ventanas en el cielo como la que se ve aquí en el fondo. Y bueno, es parte de comprender qué es el Bicentenario de la Independencia. Es recordar quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Y bueno, aquí vemos la colección de carritos eléctricos de mi padre. Del tiradero que tiene. Y este es el bellísimo mandarino que tengo en la casa. Como pueden ver, pues tiene tantita correhuela, hay que limpiarlo. Pero bueno, estamos esperando a que se acerque lo que es noviembre. Para disfrutar unas riquísimas mandarinas. Como es la fecha. Y bueno, los amigos que tienen el gusto de venir a casa también se llevan sus poquitas mandarinas. Y bueno, hay que limpiar tantita de la correhuela. Pero bueno, esto es parte de este video podcast relacionado con el Bicentenario. Y como reflexión va muy sencilla, muy clara. Este Bicentenario tenemos que recordar quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Más que un festejo hacia un México que en teoría ni siquiera es independiente. Debe ser una reflexión para saber qué es lo que queremos en esta temporada. Qué clase de México queremos y hacia dónde nos dirigimos. Y bueno, recordar a aquellos que debemos patria y libertad. Aquel padre de la patria, mal llamado Miguel Hidalgo Costilla. Que para mi gusto debería de ser José María Morelos y Pavón. Pero bueno, esto es parte de este video podcast. Nos vemos aquí el próximo domingo. Pásenla bien donde quiera que estén. Y bueno, nos veremos aquí en www.casadegato.blogspot. Hasta la próxima y los dejo con esta bella toma de esta próxima mandarina. ¡Gracias!